La Secretaria de Cultura, licenciada Marina Golé, nos comenta acerca del programa organizado por el festejo del Día del Inmigrante y de la participación de la Secretaría de Cultura en la Expo Rural 2016. El Día del Inmigrante, el 4 de septiembre, estamos armando, es decir, está programado una misa, como siempre, para recordarlos y pedir la bendición del sacerdote en lo que es el Día del Inmigrante. Y no solo recordamos, nosotros por ahí, nuestra situación particular maipuense, recordamos siempre al inmigrante, aquel que vino, que dio su aporte a la comunidad desde lo fundacional de Maipú, pero también la Iglesia reza por el migrante, aquel que vive en condición de migrante y con las situaciones de expulsión por guerra, por miseria, que bueno, uno vive en un mundo y sabe lo que pasa y bueno, también es unirnos en esta oración mundial por todo aquel que vive en condición de migrante. Luego de esto se irá de la misa, se irá al monumento, donde se recordaráis y en este año la encargada de las palabras va a ser la sociedad italiana, de recordar al inmigrante, inmigrante. Y en todo ese fin de semana, desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, va a haber un ciclo organizado por el Espacio Inca y las colectividades de cine europeo. Van a estar los ocho apellidos vascos, va a estar la película Nesunos y Salvadas Solos, va a estar la película Amur, francesa, va a estar la película Bajo el Sol, croata, y otra película italiana, El nombre del filio, el domingo. Así que va a haber un ciclo de cine europeo para homenajear o recordar esta fecha, va a ser de modo gratuito en el Espacio Inca de Maipú del Teatro de la Sociedad Italiana. Y todas las películas están programadas, hay películas programadas para las 21 horas y el sábado, como van a ser dos películas, está la francesa y la croata, van a ser a las 20 horas y a las 21 a 30 horas. Sí, también estamos ya antecediendo todo lo que va a ser septiembre, como bien dije anteriormente, tenemos la festividad del inmigrante, y a esto se une un gran evento que hace otra institución local, que va a ser el 10, 11, 9, 10 y 11, si no me equivoco, de septiembre. La Expo Rural, esta Expo que con su lema une el campo y la ciudad, y la Secretaría de Cultura va a estar presente allí a través de lo que es la Escuela de Arte Manuel Belgrano. La Escuela de Arte va a montar su tradicional carpa, donde los diferentes artesanos y artistas que trabajan en la Escuela de Arte van a dar su mano y su aporte a estas jornadas, mostrando lo que se hace y desarrollando diferentes tipos de talleres, como es cerámica, pintura, reciclado, escultura. Es decir, los diferentes va a estar Carina Ríos con todo el mosaiquismo, va a estar Agustín Soldati y Florencia Espita con todo lo que es pintura, va a estar Luis Ginepro con todo lo que es escultura y trabajo de Narcilla, y va a estar Luis Crobo con todo lo que es reciclado. Ellos van a dar su aporte a estas tres días, en diferentes turnos, también va a haber algunas tejedoras, para mostrar y dar una muestra en sí, en lo que es la Expo, de lo que se trabaja y lo que se hace desde la Escuela de Arte Manuel Belgrano.